Seguimos con José Luis Perales. Gracias por unirte. Gracias a ti. Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo. Pero quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, el que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué, pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, es un ladrón, que me ha robado todo. Arreglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas, por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame que vayas preparando mi equipaje. Perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Por qué, pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida? Perdóname, es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¡No, no, 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 no! Gracias.